Aquí estuvo Heliópolis, la vieja ciudad de On, donde según se dice, se levantó el primer templo de Egipto cuando el país emergió de las aguas después del diluvio. Nada queda del templo ni de la ciudad, y no es extraño, porque desde entonces han transcurrido cuando menos 5.000 años. En época mucho más reciente, en el siglo III a.C., vivió aquí Manetón, un sacerdote guardián de los archivos sagrados del templo de On. Él tuvo a su alcance los más antiguos documentos y escribió una historia de Egipto. Con su última parte, la que se inicia en tiempos de Menes, el primer faraón de la primera dinastía, arqueólogos e historiadores están de acuerdo. Pero lo que, según Manetón, sucedió antes de esa historia conocida de Egipto, sólo los más románticos pueden aceptarlo, porque este sacerdote historiador, que pudo consultar los más viejos archivos, afirmó que antes de la primera dinastía hubo otras seis cuyo reinado duró 24.925 años. Pensar que 30.000 años antes de Cristo ya había comenzado la historia de Egipto produce escalofríos, pero lo cierto es que el pasado acumulado en las arenas de este desierto y a ambas orillas del Nilo es conocido sólo en parte. De forma misteriosa surgió de repente una cultura perfectamente desarrollada, donde sólo había nómadas viviendo en plena edad de piedra, apareció bruscamente una civilización de hombres, astrónomos, arquitectos, matemáticos, médicos, escribas, hombres que levantaron pirámides y templos de singular belleza miles de años antes de Cristo. Ciencia antigua, dioses que ya eran viejos antes de que nacieran los que ahora se veneran, todo cabe en esta tierra y en los milenios que duró su historia. Todo menos una construcción singular, una montaña artificial que alguien levantó para desafiar al tiempo y dejar a los hombres del futuro un legado que fuera la síntesis de todo el conocimiento. Una colosal pirámide que encierra en sí misma todos los misterios. Este es el país de las pirámides. Hay descubiertas más de cien, aunque es posible que otras tantas hayan sido tragadas por los hilos y por la arena. Las que quedan son de los más diversos tamaños y factura, pequeñas y grandes, agudas y chatas, escalonadas y acodadas. Unas son de ladrillo y adobe, otras con la piel de piedra y el corazón de cascotes. Otras son sólo un recuerdo, un montículo informe o ni siquiera eso. Muy pocas conservan el empaque y la fuerza que en otro tiempo tuvieron, pero entre todas ellas hay una, la más grande, que escapa a cualquier adjetivo y constituye el mayor monumento que el hombre jamás ha levantado. Si es que fue el hombre y no los mismos dioses quienes lo hicieron. A 12 kilómetros de la moderna ciudad de El Cairo y a orillas del desierto libio, hay una meseta llamada de Guisa. Tiene apenas 40 metros de altura, los justos para dominar los frondosos palmerales de la ribera occidental del Nilo. La suave pendiente que llega hasta el promontorio ha sido recorrida por millones de personas. Viajeros, curiosos, peregrinos, sabios, místicos, aventureros. Todos ellos atraídos por el misterio que rodea este edificio singular. Más de 2 millones y medio de bloques de piedra que pesan entre 2 y 60 toneladas cada uno. Para transportar toda esta piedra harían falta 800.000 camiones de gran tonelaje. Uno a continuación de otro, esos camiones formarían una fila que llegaría desde Madrid hasta los confines de Siberia. En su base cabrían 8 campos de fútbol y su altura es la de un edificio de 50 pisos. Lo extraordinario, lo increíble, como veremos a lo largo de estos documentales, es que a pesar de su abrumadora masa, de sus gigantescas proporciones, sus errores de nivelación, de orientación, de simetría o de angulación se miden por milímetros. No solo es la obra más colosal que levantó el hombre, sino también la más perfecta. En la misma meseta de Guisa y al lado mismo de la gran pirámide hay otras tres, la de Kefren, ligeramente más pequeña, que conserva en su cumbre parte del revestimiento original, y la de Micerinos, de menor tamaño y algo más alejada de las otras dos. Aún hay seis pirámides más, tan pequeñas en relación con las otras que se las conoce como pirámides satélites. Tres están situadas al este de la gran pirámide y se dice que sirvieron de sepultura a la familia de Keops. Las tres restantes, frente a la cara sur de Micerinos, completan junto con la esfinge el complejo monumental de Guisa. La cita obligada para todos aquellos que sienten inquietud por el pasado, el punto de destino al que acuden turistas desde las partes más lejanas del mundo. Se harán fotografías ante ella y luego recorrerán su interior. Unos saldrán impresionados, otros jadeantes por el esfuerzo, los más respirando ansiosamente tras la sensación de claustrofobia que se experimenta en los angostos túneles y pasillos. Pero pocos, muy pocos, saldrán con la conciencia de haber estado en las entrañas mismas del misterio. Pocos, muy pocos, sabrán que han visitado un monumento que, pese a su rotunda solidez, es imposible que esté ahí. Este interés hacia la gran pirámide que mueve a viajeros a recorrer miles de kilómetros para visitarla no es una moda de estos tiempos. En todas las épocas han llegado hasta aquí sabios y curiosos tratando de descubrir su secreto. Herodoto, el célebre historiador griego, dejó escritas sus impresiones sobre la gran pirámide. Estuvo aquí hacia el año 440 a.C. y dio detalles sobre la construcción que hoy ya no están a nuestro alcance. Por ejemplo, contó que las caras de la gran pirámide estaban cubiertas de escritura, unos signos de los que ya nada se sabe. A tal Latif, un historiador árabe del siglo XIII, también se refirió a esa escritura. Dijo que en las cuatro caras de la pirámide había un número tan grande de inscripciones que con ellas podrían llenarse diez mil páginas. Así pues, griegos y árabes vieron algo que nosotros ya no podemos ver. La gran pirámide cubierta por su capa de revestimiento. Mirenla ahora de lejos. Sus caras parecen uniformes. Su superficie, más o menos rugosa, parece que estuviera completa. Vista así de cerca es una montaña de piedras dispuestas en hiladas que forman escalones. Y es porque le faltan los bloques de revestimiento. Solo quedan estos pocos, muy deteriorados. Pero fueron 27.000 que cubrían las cuatro caras de la pirámide, transformándolas en poco menos que un espejo, de lisas y polidas que estaban. Debiera ser un espectáculo impresionante contemplarla bajo los rayos del sol. Sobre todo si, como dicen, estaba pintada de rojo. Ahora lleva 700 años desnuda. Hacia el siglo XIII hubo grandes terremotos que asolaron el país y echaron por tierra la mayoría de los edificios. Los árabes construyeron una nueva capital, el Kaerá, que significa la victoriosa. Y para hacerla recurrieron entre otras fuentes a la gran pirámide. Los 27.000 bloques de revestimiento fueron desmontados y fragmentados para levantar con ellos palacios, puentes o esclusas, como esta, la de Mohammed Ali, y mezquitas, como la que mandó construir el sultán Hassan en el siglo XIV. Con el transcurso de los años, la gran pirámide vio desaparecer los 70.000 metros cuadrados de revestimiento que la cubrían. Con esa depredación es seguro que perdió parte de su belleza, pero conserva toda su grandiosidad. Bien, vamos a ocuparnos ahora de la historia conocida de la gran pirámide. De los descubrimientos, de las investigaciones, y de paso recorreremos su interior. Esa historia nos va a llevar al siglo IX y a un hombre, el califa al-Mamun, quien según la tradición fue el primero que consiguió entrar en la gran pirámide. Era aquella una época de esplendor para los árabes, una época en la que tanto como las conquistas militares interesaban las conquistas científicas. Abdullah al-Mamun subió al trono en el año 813. Era hijo del célebre califa Arun al-Rashid, protagonista de algunos cuentos recogidos en las mil y una noches. Y fue, como muchos otros califas, un hábil gobernante y un gran erudito. Fundó universidades, creó bibliotecas y protegió las artes, haciendo de Bagdad, su capital, un centro de cultura y conocimiento. Al-Mamun supo de la gran pirámide y lo que le contaron incitó su curiosidad. Le hablaron de leyendas que se referían a enormes tesoros, a cámaras ocultas en las que se encerraban todo tipo de objetos, desde mapas de las esferas terrestre y celeste, hasta armas construidas con un metal que no se oxidaba, e incluso le mencionaron un cristal que podía ser doblado sin partirse. Así pues, en el año 820, él encargó a un grupo de técnicos que se abrieran paso hasta el interior de la pirámide. El resultado fue esta galería por la que hoy entran los turistas. Una mina que rompiendo las piedras penetra 38 metros en dirección norte-sur, evita los bloques de piedra con los que se cegaba la entrada al canal ascendente, y llega hasta éste. Dicen que los obreros oyeron bajo ellos el ruido producido por una piedra al desprenderse, y excavaron un pozo, encontrando así el canal descendente, y subiendo por él la auténtica entrada de la pirámide. Lo cierto es que, aunque la tradición afirma que el túnel atribuido al mamón fue practicado por el azar, nadie puede creerse que, por casualidad, perforasen en la dirección correcta a la altura correcta, que, por casualidad, evitasen los bloques que taponaban el canal ascendente, y que, por casualidad, hiciesen un pozo que fuese a dar, justamente, al canal descendente. Lo más probable es que al mamón ya conociese la existencia y disposición de los canales antes de abrir el túnel. Y, de hecho, hay textos que parecen demostrar que la entrada y el canal descendente eran conocidos de antiguo. Estrabón, en el año 24 a.C., escribió que, a cierto nivel, sobre uno de los lados de la pirámide, hay una piedra que puede retirarse y deja ver la entrada de una galería o siringa que termina en la tumba. Según Estrabón, el pasaje era angosto y bajo, de menos de 1,20 metros de ancho y de alto. Ese pasaje descendía a 114 metros hasta una cámara excavada en la roca viva a 46 metros por debajo de la base de la pirámide. Esa cámara estaba medio llena de agua infestada y de sabandijas. Los datos que proporciona Estrabón son tan próximos a la realidad que no cabe la menor duda de que él conocía la auténtica entrada a la pirámide esta, precisamente donde estamos. También hablan de ella Herodoto y Plinio, aunque con menos detalle, pero mencionan la entrada, el túnel descendente y la cámara que hay al final de él. Según cuenta Estrabón, aquí, en esta entrada, había una piedra basculante dentro de las losas de revestimiento que permitía el acceso. No sabemos si eso es simplemente una leyenda o tal piedra existió en realidad. Bien, antes de entrar, vamos a ver con cierto detalle cómo es esta entrada a la siringa. Lo que primero destacan son los cuatro gigantescos bloques de descarga que descansan sobre el dintel de la puerta. Muchos necios, con pretensión de pasar a la posteridad, han inscrito sus nombres. Pero la más estúpida de todas las inscripciones es la que hay en el bloque superior derecho. Está realizada en jeroglíficos por el egiptólogo alemán Lepsius a mediados del siglo pasado y en ella se refiere al rey de Prusia, Federico Guillermo IV, y más ni menos que como rey del Alto y Bajo Egipto. En el triángulo formado por los bloques de descarga y el dintel, hay cuatro signos grabados. Un tetragrama que nada tiene que ver con la escritura jeroglífica egipcia ni con ninguna otra escritura conocida. No se sabe quién grabó esos signos ni cuándo. Quizás sea la obra de un bromista. O tal vez estén ahí desde el principio y constituyan la clave secreta de la pirámide. Bueno, creo que ha llegado el momento de que penetremos hacia las entrañas de la gran pirámide. Pero no lo haremos por el túnel abierto por Al Mamún, que es el que utilizan habitualmente los visitantes, sino por esta, por la entrada original que es la que estamos describiendo y que se encuentra a 17 metros de altura. Hay dos barandillas, una a cada lado, y en el suelo un entarimado con tablas transversales para facilitar el descenso. Al objeto de que tengan ustedes claro dónde nos encontramos en cada momento y cuál es el recorrido de los túneles, iremos insertando un esquema con la posición en la que nos hallamos en cada instante. Vamos para allá. El camino ha de hacerse en postura incómoda, porque el pasaje sólo mide un metro y 22 centímetros de altura por poco más de un metro de ancho. A los 30 metros de recorrido ya hemos dejado la pirámide y estamos bajo ella, hundiéndonos cada vez más en el subsuelo. Ese canal descendente tiene en total 105 metros y 15 centímetros de longitud y estamos a más de 30 metros por debajo del nivel de la meseta. Ya abajo del todo, al final del canal descendente, se abre un pequeño tramo horizontal aún más angosto. Tiene apenas 90 centímetros de anchura por 80 de alto, pero merece la pena internarse por él y recorrer su corto trayecto. Apenas tiene 9 metros, porque al final está la cámara del caos. Estamos en la parte más profunda de la gran pirámide, en la cámara más recóndita, más subterránea. Está labrada en la roca viva y es, por tanto, una caverna artificial, aunque por su irregularidad, por su aspecto primitivo e inacabado, le ha recibido diferentes nombres, entre ellos el de cámara inacabada o cámara del caos. Pero lo mejor será que ustedes y nosotros la veamos con detenimiento. La opinión de los arqueólogos es que se trata sencillamente de una cámara que quedó sin terminar intencionadamente. Aquellos que consiguieran dar con la entrada a la gran pirámide sólo tendrían un acceso, el canal descendente por el que hemos bajado hace unos minutos. Al llegar aquí y encontrarse esta cámara subterránea sin terminar, los violadores de tumbas pensarían que ni la momia ni el ajuar funerario llegaron a ser depositados en la pirámide. Según ese criterio, estas masas de piedra a medio trabajar no tendrían función práctica alguna. Sin embargo, observen como paredes y techo están perfectamente labradas, respetando los mojones de piedra, obligando a los obreros a trabajar en unas condiciones excepcionalmente duras, arrastrándose por espacios de apenas 25 centímetros para labrar el techo. ¿Qué sentido tiene eso? Si lo que se pretendió era dar a la cámara el aspecto de inacabada sin más, ¿por qué iba a haber reducido la altura de esos bloques e informes para trabajar en condiciones normales? Si lo hicieron así, tendrían sus razones. Como las tendrían para abrir ese túnel en frente del que sirve de entrada y que penetra 14 metros en dirección sur para terminar bruscamente. Las mismas razones que les llevaron a abrir este pozo cuadrado de dos metros de lado y que apenas llegaba a tres metros de profundidad, como el túnel de la pared sur, tampoco conducía a sitio alguno. El coronel Weiss, a mediados del siglo pasado, profundizó nueve metros más el pozo, buscando una posible cámara, pero no encontró nada. Hoy el pozo está lleno de arena y cascotes. Si el descenso por el estrecho canal era incómodo, la subida, superando los 26 grados y 34 minutos que tiene de pendiente, es aún más dura. De seguir todo el trayecto del túnel llegaríamos a la puerta exterior, pero si cuando hemos recorrido unos 85 metros nos detenemos, veremos la entrada original a otro pasadizo, el ascendente, cegado por grandes bloques de piedra. Debajo de este entablado hay tres escalones en la piedra que se corresponden con la entrada al canal ascendente. Durante la construcción de los túneles y en las ceremonias previas al sellado de la pirámide, debía haber una rampa que facilitaba el acceso al canal ascendente todavía abierto. Llegado el momento, la rampa fue retirada y la entrada al canal ascendente cegada con tres grandes bloques de piedra que se dejaron deslizar desde más arriba. Está claro que por aquí no podemos acceder al canal ascendente. Será preciso que salgamos al exterior y utilicemos, como el resto de los visitantes, el túnel abierto por Alma Moon. En el esquema vemos como el túnel perfora la pirámide desde más abajo de la entrada original y siguiendo un trayecto horizontal evita los bloques que obstruyen el canal ascendente y llega directamente a éste. El canal ascendente es algo más confortable que el descendente que antes recorrimos. Mide un poco más de un metro de ancho y tiene un metro veinte de altura. Es en sí mismo una obra perfecta de ingeniería. Sus medidas se mantienen constantes y exactas a lo largo de los 37 metros y medio que mide en total. Las piedras de paredes, techo y suelo ajustan con precisión y están pulidas. Las que solo no están a la vista porque se ha dispuesto una rampa de madera contravesarios para facilitar la subida. Porque este túnel también tiene una importante pendiente. Exactamente la misma que el canal descendente. Veintiséis grados y treinta y cuatro minutos. No es un camino fácil, pero merece la pena el esfuerzo porque al final de ese pasadizo está la gran galería. Estamos ya a veintidós metros por encima de la base de la gran pirámide. Donde se abre la entrada a otro túnel. Esta vez horizontal. Veamos a dónde conduce. Se trata de un pasadizo relativamente cómodo que avanza en dirección norte-sur. Mide algo más de un metro de ancho y tiene una altura de un metro y dieciocho centímetros. Cuando se han recorrido veintiocho metros y medio el suelo presenta un escalón de cincuenta y dos centímetros y gracias a él se puede entrar casi erguido en la cámara que hay al final del túnel. La llaman la cámara de la reina. Es una amplia estancia rectangular construida con piedra caliza de tura. Mide más de cinco metros por cada lado y el techo en forma de caballete alcanza los seis metros en su parte más alta. Restos de pintura evidencian que esta cámara estuvo pintada originalmente de azul. No está muy clara su función. Aunque la idea más extendida es que se trata del Cerdap, de la cámara secreta de la gran pirámide en la que se conservaba el doble del faraón. Una estatua probablemente de basalto con sus facciones a las que se le había dado vida mediante los ritos isiacos de apertura de ojos y de boca. Esa estatua, ese doble del faraón, probablemente estaba aquí, en este nicho. Si ustedes observan hay un túnel abierto en el fondo pero que no corresponde a la obra original. Fue abierto por Baez y profundiza unos 15 metros sin llegar a sitio alguno. Pero hay otro detalle también importante en este nicho. En la parte de arriba se ve claramente como no corresponde con lo que sería el centro lógico de la cámara sino que está desplazado 60 centímetros. Y eso es con toda seguridad por una razón. Para que el nicho y, consecuentemente, el doble del faraón, una estatua de basalto, que nace justamente en el eje de la gran pirámide, como así sucede. También, por delante del nicho, hay una serie de fracturas en la roca que indican que probablemente existió aquí un pequeño altar o una construcción ceremonial. Pero todo eso son conjecturas. Los primeros viajeros que entraron en esta cámara dejaron escrito que estaba cubierta de escombros y que si hubo algún mobiliario original de esta cámara estaba totalmente destrozado e irreconocible. Pero hay otros dos detalles muy interesantes en esta cámara. La existencia de dos túneles o conductos, uno en la pared norte y otro en la pared sur, que no fueron descubiertos hasta 1872. Y no fueron descubiertos por la sencilla razón de que estaban tapados, de que la piedra continuaba y la pared era perfectamente lisa. No podía adivinarse que detrás de la piedra existían estos dos conductos. No se trata de canales de ventilación, puesto que estaban intencionalmente cerrados. La suposición es que se trataba de canales psíquicos, por los que el alma del faraón entraba a visitar a su doble, a esa estatua de basalto que antes mencionábamos. En cualquier caso, la realización de estos dos conductos, que suben, se extienden a todo lo largo de la pirámide, perpendicularmente a las paredes norte y sur, la realización de estos túneles, insisto, es una demostración del nivel técnico y constructivo de aquellas gentes, puesto que los planos no pudieron modificarse en ningún momento, ya que los canales se fueron haciendo a medida que la construcción iba avanzando. Esa idea de que eran canales para el paso del alma del faraón, del Ba, es la idea más generalizada. Sin embargo, uno se pregunta, ¿para qué dos canales? ¿Acaso necesitaba uno para entrar y otro para salir? Y aún más, ¿para qué la existencia de los mismos canales? ¿Es que acaso el alma no puede atravesar la piedra? Porque el hecho es que estos agujeros estaban tapados con piedra. Por lo tanto, el alma no podría entrar ni salir. Y si podía atravesar la piedra, entonces, ¿qué necesidad había de los canales? Tal vez, simplemente señalaban un camino. Pero si es así, ¿por qué abiertos al norte y al sur, cuando en la vida de Ultratumba, precisamente, las direcciones importantes son el este y el oeste? Estos canales siguen siendo un misterio. A pesar de que en los círculos arqueológicos se sostenga que fueron canales psíquicos, un misterio al que se ha venido a añadir otro nuevo, algo que complica aún más las cosas. En 1993, mientras se realizaban una serie de obras para mejorar la ventilación en el interior de la pirámide, el ingeniero alemán, Rudolf Gatenbin, tuvo la ocurrencia de introducir, precisamente por este canal, un pequeño robot provisto de una cámara de televisión. El robot ascendió sin problema durante los primeros 65 metros, pero llegado a ese punto tropezó con algo inesperado. Una puerta interrumpía su paso. Una pequeña puerta en la que, a través de las imágenes que ese mismo robot grabó, parecen distinguirse dos pomos de cobre o de bronce de los que se desprende una estela de oxidación. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Un secreto más de la gran pirámide. Bueno, ahora volvamos a ese punto en el que coincidía el canal ascendente con este otro horizontal que nos ha permitido llegar hasta la cámara de la reina. Habíamos llegado antes hasta este punto, subiendo por el canal ascendente. Aquí se inicia la gran galería, pero nos hemos desviado para penetrar por este túnel que nos conducía hasta la cámara de la reina. Y lo hemos podido hacer porque ya no existe una supuesta losa que debía unir el canal ascendente con la gran galería. Pero estos cinco nichos en la pared dan a entender claramente que esa losa, que esa cubierta fuera de piedra o de otro material existía y que este túnel, este pasadizo y esa cámara se conservaban en el más absoluto secreto. Pero, ya la hemos visto. Ahora continuamos nuestro ascenso a través de la gran galería. Es algo que impresiona. Mide casi nueve metros de altura y algo más de cuarenta y seis metros de longitud. Sobre ella gravitan millones de toneladas de piedra. Y quizá fuera mejor no saberlo, porque ese peso llega a sentirse en el ánimo y, lejos de tranquilizar al viajero, este amplio espacio de la gran galería parece agobiante y a punto siempre de derrumbarse. Sin embargo, no hay solidez más probada, porque permanece así, inalterable, desde hace quién sabe cuántos miles de años. Sus muros, implacablemente paralelos en todo su recorrido, se van cerrando con siete saledizos. De forma tal, que allá arriba, el techo, formado por cuarenta losas imbricadas como tejas, tiene sólo un metro de anchura, en tanto que en el suelo mide dos metros, incluyendo en ellos dos banquetas laterales. Y hay algo en esas banquetas que llama la atención. Veintiocho entalladuras rectangulares situadas en cada una de ellas. ¿Qué son estos huecos? ¿Para qué sirvieron? Posiblemente para contener estatuas. Según dijo el historiador egipcio Manetón, Keops era el vigésimo octavo rey de Egipto después de Vénez, el fundador de la primera dinastía. Así pues, es probable que en estos nichos, en estos agujeros, en estas entalladuras, quedasen sujetas veintiocho estatuas. Las de los veintisiete antepasados de Keops y la de él mismo, repetidas, emparejadas una frente a otra. De tal manera que esta gran galería habría sido una solemne y fúnebre galería de antepasados del rey Keops. Es una hipótesis que se ve avalada por algunos autores árabes que se refieren a la existencia en tiempos antiguos de estatuas dentro de la gran pirámide. En cualquier caso, ya no están, han desaparecido. Sólo queda la gran galería con su desnudez, que la hace aún más impresionante. Una galería que termina más arriba, en un rellano, al que se abre un corto y estrecho pasadizo, el que da acceso a la antecámara o cámara de los rastrillos. De todas las estancias de la gran pirámide, esta pequeña cámara es la que parece haber desempeñado una función más definida. Las tres correderas talladas en las paredes laterales, las cuatro ranuras verticales de la pared sur y algunos otros detalles, sugieren que esta cámara quedaba cerrada con tres losas de piedra que se dejaron deslizar desde arriba mediante un sistema de cuerdas. Cuando entraron los primeros profanadores, las losas habían descendido y estaban en su sitio, tapando el acceso a la cámara del rey. La prueba es el destrozo que tuvieron que hacer en esta piedra, hoy reconstruida con yeso, para pasar por encima de las losas que obstruían la entrada. Hoy de esas losas que taponaban el conducto no queda ni resto. Y el acceso a la cámara del rey está perfectamente abierto. Esta es la más célebre cámara de la gran pirámide. Mide más de 50 metros cuadrados y tiene casi 6 metros de altura. Está construida con bloques de granito rojo de asuán y nueve colosales losas que pesan unas 400 toneladas constituyen el techo. Nada hay en ella salvo este sarcófago de granito. A finales del siglo XVIII aún estaba la tapa rota y apoyada en la pared, pero hoy ni siquiera eso queda. Solo el cofre de piedra roto en una de sus esquinas y la desnuda estancia. En dos de las paredes, la norte y la sur, se abren dos canales de ventilación. A diferencia de los que hay en la mal llamada cámara de la reina, estos sí tienen salida al exterior y hoy están dotados de dos extractores de aire para renovar el ambiente y eliminar la humedad producida por los miles de turistas que la visitan. Bien, aunque limpia de escombros y de inyecciones de murciélagos, este interior de la gran pirámide que acabamos de visitar es prácticamente el mismo que se encontraron los árabes del siglo IX. La falta de tesoros alejó a los espoliadores y, por su parte, la superstición y las alimañas alejaron al resto de los visitantes. Más tarde, la demolición de toda la capa de revestimiento para abastecer de piedra a El Cairo supuso la acumulación de grandes cantidades de escombros. Por la entrada auténtica, cayeron tanta arena y cascotes que el canal descendente quedó obstruido en un centenar de metros de su recorrido. El túnel inferior, el que abriera al Mamún, ni siquiera era visible porque el desierto y los escombros cubrían la pirámide hasta diez metros de altura. Y así estuvo durante siglos, hasta el Renacimiento, época en la que volvió a renovarse el interés por las culturas antiguas y los pasadizos fueron de nuevo abiertos. Hubo otros visitantes y se produjeron nuevos hallazgos. En 1638 llegó hasta aquí John Griggs, astrónomo matemático y geómetra inglés. Leyendo a Pitágoras denujo que en la gran pirámide estaban registradas las medidas fundamentales de la Tierra. Y él fue el primero en señalar la existencia de un pozo del que hasta este momento no había constancia escrita. Un pozo que con toda seguridad ustedes no conocen. vayamos de nuevo al interior de la pirámide para verlo. Estamos en la parte inferior de la gran galería. La ausencia de un sillar deja al descubierto un estrecho canal que desde hace muchos años está cerrado a los turistas y que por su trayecto casi vertical es conocido como el pozo. Nunca hasta hoy había sido filmado. Así que ustedes serán los primeros que pueden verlo. Aunque parte de las imágenes carezcan de la necesaria calidad porque el calor y la humedad dejaron fuera de uso la cámara profesional y fue preciso recurrir a otra pequeña cámara auxiliar. En realidad no es un pozo sino un canal de 70 metros de longitud que salvando un desnivel de 50 metros comunica la gran galería con el canal descendente muy cerca de la cámara del caos. La parte superior del peligroso canal está abierta en la mampostería de la gran pirámide y fue excavada cuando el monumento ya estaba construido. Su trazado, irregular y tortuoso, deja al descubierto las aristas de algún que otro bloque de piedra. No es un pozo que estuviera previsto en los planos de la pirámide. Fue excavado mucho después, con una intención que desconocemos. Ahora estamos en la base de la pirámide. Hasta aquí hemos descendido por entre las piedras de la construcción. A partir de este punto, la galería está excavada en la meseta. Y es en este tramo, inmediatamente por debajo de la pirámide, donde se encuentra una pequeña gruta. Puede que natural o abierta por buscadores de tesoros hace muchos siglos. Otro detalle importante es la obra de mampostería, que indica que esta parte fue hecha en la época de la construcción de la pirámide. Probablemente, este recubrimiento del pozo fue para impedir derrumbamientos, porque se corresponde con una zona de terreno poco firme, de argamasa y piedras casi sueltas. Más abajo ya no hay necesidad de muro alguno, porque el pozo se abre paso en la roca firme. Unos huecos en las paredes permiten apoyar apenas las puntas de los pies. El aire está enrarecido, y el sudor termina por formar una compacta capa con el polvo y la arena desprendidos. No es un lugar agradable para pasear, pero nos hemos propuesto recorrer todos y cada uno de los huecos que hay en el interior de la gran pirámide. Por fin, el pasaje desemboca en la siringa, en el canal descendente. La misión de este último trozo del pozo descendente, que desemboca precisamente aquí, parece clara, y era la de facilitar el descenso de los obreros desde la superficie para que así no se encontraran con los otros que iban trasladando escombros el canal descendente arriba. Después, en una fase posterior de la construcción de la gran pirámide, cuando se colocaron las primeras hiladas de piedra, ya de una forma inevitable quedó cerrado el pozo por su parte superior. ¿Quién perforó desde arriba, uniendo la gran galería con este antiguo pozo? ¿Para qué y cuándo son cuestiones no resueltas? En otro momento nos permitiremos especular sobre ello. Ahora es preciso que terminemos nuestro recorrido visitando otras cámaras a las que los turistas no tienen acceso, justo encima de la cámara del rey. Fue Nathaniel Davison, en 1765, el que descubrió accidentalmente que en la parte superior de la gran galería, pegado al techo, se abría un boquete cuadrado de 60 centímetros de lado. Estaba casi cegado por excrementos de murciélago. Tras despejarlo, pudo introducirse por el pequeño conducto y entró en una cámara hasta entonces desconocida. Una cámara cuyo suelo está formado por las losas que sirven de techo a la cámara del rey. Por tanto, sus medidas son las mismas que las de ésta, aunque con un metro veinte de altura. En honor a su descubridor, se la conoce como cámara de Davison. Setenta y dos años después, en 1837, se descubrieron otras cuatro cámaras por encima de ésta. Fue a base de dinamita, y bajo la responsabilidad de un coronel inglés retirado, llamado Howard Weiss, por lo que las cámaras fueron bautizadas muy británicamente. Cámara de Wellington, Cámara del almirante Nelson, Cámara de Lady Anne Arbunot, Y por último, la cámara de cambio, en la que hora estamos, por el pecho en caballete. Todas las enormes losas que forman las cámaras de descarga están observadas sobre la estructura general de la pirámide. La misión de estas cinco cámaras, que ustedes ven por primera vez en televisión, es la primera vez que entran unas cámaras de televisión para grabar su interior. La misión de estas cinco cámaras, repito, era aliviada a la cámara del rey del enorme peso que tenía encima, y protegerla en el caso del terremoto. Una misión que parece haber cumplido perfectamente, porque en esta última cámara, en esta quinta cámara, se puede ver como las enormes losas que forman el techo, se han ido abriendo en el paso del tiempo, probablemente por efecto de algún terremoto. Pero la colocación de unas tiras de yeso en algunos de los lugares, durante los últimos años, ha permitido ver que, desde hace bastante tiempo, al menos desde que se instalaron esas tiras de yeso, no ha seguido abriéndose. Por lo cual todo ha de suponer, dentro de 15 o 20 mil años, la gran pirámide enseguida ha descambido aquí como distancia. Hay en esta quinta cámara de descarga, la última, un elemento clave en la historia de la gran pirámide. Este cartucho, esta inscripción, en la que, según algunos, está reconstruido el nombre de Keops. Así pues, estos hieroglíficos y la mención que hace Herodoto, seguían las dos piezas fundamentales, para sostener la hipótesis de que la gran pirámide fue construida por hombre en el faraón Keops. Pero hay otros que piensan que no, que en su figura, en esta inscripción, no es realmente el nombre de Keops, sino una versión un tanto alterada del nombre del dios solar, y, por lo cual, no quedaría nada más que el timón de Herodoto, que, como veremos en su momento, también es más que discutible. Por otra parte, en una antigua inscripción jeroglífica denominada la Estela del Inventario, se afirma que la gran pirámide ya estaba construida en tiempos de Keops y era conocida como Templo de Isis. Esa misma inscripción dice que Keops se hizo enterrar junto a ella en una pirámide más pequeña. No es un tema resuelto. En otros capítulos intentaremos saber más el origen de la gran pirámide, la técnica asombrosa que se utilizó en su construcción y las posibles funciones a las que estuvo destinada. Ahora se trataba de un recorrido por su interior y ese recorrido termina aquí, en el más profundo de sus rincones y junto al más profundo de sus misterios, el que se refiere a la identidad de su constructor. y ese recorrido. y ese recorrido. y ese recorrido. y ese recorrido. y ese recorrido.